El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti Ahora que ha pasado más de un año y ya te he olvidado Me deseo buena suerte, no volver a verte y que me vaya bien Adiós mi corazón y que te den, que te den por ahí Que te den, que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé a ti Y si pasas por mi puerta verás siete u ocho ahí esperándome Para bailar y ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca y no voy a salir Mañana volvemos preciosa con cuatro rosas todas para ti Adiós mi corazón y que te den, que te den por ahí Que te den, que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé a ti Adiós mi corazón y que te den, que te den por ahí Que te den, que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé a ti Adiós mi corazón y que te den, que te den por ahí Y que te den, que te den, que te den por ahí Que te den, que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé a ti Adiós mi corazón y que te den, que te den, que te den por ahí Que te den, que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé a ti Que te den, que te den, que te den Que te den, que te den, que te den, que te den, que te den por ahí